Hola, ¿cómo están chicos? Me llamo Blint y hoy vamos a grabar un nuevo video ¿Te imaginas que así fuera a mí en esta vida? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy se me ocurrió una gran idea Bueno, realmente alguien del chat de Twitch me lo dijo Porque pues yo ya no tengo ideas para grabar Así que agradezco muchísimo a este hombrecito, te quiero Vamos a grabar un video, el cual se trata de usar armas Que solamente me dé el hermoso dinosaurio, monstruo Que creo que se llama Clombo, Clombo, Climby, Toby Pero antes de cualquier cosa, salió nueva tienda en Fortnite Nueva colaboración con Hawkeye Y obviamente lo voy a comprar, pero sin antes recordar Si te gustan los videos que hago, te invito a que pongas el código BlintFreshon en la tienda de Fortnite De esta manera apoyarías muchísimo el canal Muchas gracias A ver chicos, esto cuesta 2.400 pavos Yo tengo 1.400, sí, soy pobre Pero lo podemos solucionar ¿Dónde está mi cartera? Mira, yo digo que unos 2.800 pavos humildemente se aceptan, ¿no? A ver, Blint, es que ya deja de gastar dinero, ¿no? O sea, 7.000 dólares, 1.000 skins ¡Ya! ¡Detente! Hermano, es que no puedo, te lo juro O sea, cada vez que digo, esta vez ya no voy a comprar nada ¡Pum! Colaboración de Fortnite con tal cosa Hawkeye no me gusta nada Pero sí me gusta la colección ¡Pavitos comprados y puestos en la cuenta! Tiene objetos, ¿vale? Bueno, para la gente que no lo sepa Tenemos a Hawkeye O mejor dicho, a Clint Barton Y a su hija Kate Sí es su hija, ¿verdad? No quiero quedar como un imbécil Eh, chat Eh, chat Es su hija, ¿verdad? Chat ¿Es su hija? No Ah, ah Ah Entonces, ah Entonces, ¿quién es, chicos? ¿Quién es esa chica entonces, amigos? ¿Su amante? ¿Su tía? ¿Su compañía? Bueno ¿Quién sabe, chicos? Lo importante es que la tenemos en Fortnite, ¿no? Obviamente todo mundo estaba esperando a Kate Vale, chicos Vamos a comprarla Tenemos el código puesto Perfecto Compramos Lote en 3, 2, 1 Dámelo todo, papi ¡Prrrraa! 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 Ahí está, chicos A la tercera Madre mía Así son muchas cosas A ver La mochila es exactamente igual, ¿no? No, Blen Es que cambia la funda Hermano, es lo mismo Vamos a equiparnos a este pana Su mochila Siguiente, siguiente Siguiente Ah, vale Es un planeador este Pensé que era un pico Entonces, me equipo este Equipar Equipar Y obtener Vale, panas Y de esta manera me convierto en Hawkeye Mi superhéroe favorito Nunca nadie en la vida Vale, vamos a entrar a solitario Y ahora sí vamos a empezar con este video Que es usar las armas de mi monstruo De mi amigo De Tobi Un like por Tobi Y por mi canal Y por todos ustedes Vamos, chicos Vamos a llegar a 20,000 likes ¿20,000 likes? ¿Es mucho? Sí, Blen Es mucho No me importa Se va a llegar ¿Por qué lo dices? Porque yo confío en mis panas Chicos Vamos por Tobi Todo el mundo Ama a Tobi Te preguntarás ¿Quién es Tobi? Bueno, así le puse yo A mi dinosaurio O no sé que sea ese animal La verdad Y aquí está, chicos El chat Queriendo a Tobi El chat Lo ama Tobi A ver Aquí tenemos una dificultad Bueno, realmente dos El primero es que soy malo Lo segundo Es que necesitamos encontrar a Tobi Mucha gente me había dicho En el video pasado Bueno, en el video pasado Pasado, pasado Cuando estaba buscando a Tobi Que aparecía What the fuck Un aladelta A la bestia Qué gran aladelta, eh Oh, la bestia Está guapísimo Como ustedes Chicos No entiendo nada Me acabo de quedar Totalmente loco Pero bueno Lo que decía La gente me había dicho Que Tobi aparecía muchísimo En el desierto Cosa que sí era verdad Pero últimamente En mis partidas Lo he encontrado Por allá al fondo Así que voy a intentar Caer aquí en el desierto Con esperanza De buscar a Tobi Pero aunque lo encuentre Necesito darle de comer Porque el objetivo Es matar a la gente Con las armas Que Tobi me dé Esto es lo complicado, chicos No, Tobi no está, chicos Lamentablemente no se encuentra Por aquí cerca Y si sí No lo veo Estoy muy ciego, la verdad Ah, ya lo vi Sí que es un ciego el Blen, eh Oye Blen ciego Denme un segundo, chicos Primero voy a lutear Bueno, así es que se puede, ¿no? Hermano, no vengas aquí No vengas aquí, por favor Ah, vale Era un sniper Ah, perfecto ¡No! Pero me acaba de joder el challenge Lo he matado con esta arma de Ya se jodió Bueno, no pasa nada Nadie vio nada, ¿no? Sí, nadie vio nada Perfecto Yo no vi nada, chicos Yo no sé de qué me hablan Vamos con el monstruo Hola, guapo Precioso Oye Mira lo que tengo para ti Mira su carita Es tan hermoso como la primera vez que lo vi Bro, tienes encima Lo que te di de comer Ahí, ve Ahí está, ahí está ¿No lo quieres? No lo quieres, chicos ¿Qué quieren que yo haga? Eh, mira Allá ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Está fresco, eh Mira, mira Le gusta, le gusta, le gusta, le gusta ¡Esa es! ¡Cómetelo todo! Escúpelo Escúpelo Bueno, le voy a dar mi arma Porque igual no la voy a usar ¡Ey! Aquí hay más Ahí está ¿A poco no te gusta? Es un arma muy buena Es verde Yo sé que no es muy buena Pero apúrate porque viene zona, por favor ¡Ey! No sé si me pueda soltar un arma Porque ya viene la zona Y no me quiero morir Oye, Clomo Clomo, por favor Suéltame un arma A ver, yo me voy a quedar aquí, chicos Uy, un sniper dorado Un segundo Yo no me voy sin mi arma, eh La neta Mírame, 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 mírame Toma, toma, toma ¡Ey, ey, ey! ¡Aquí! Sí, voltea, voltea, voltea Apúrate, dame algo Ey, te comió dos armas de golpe, eh Eso merece un arma ya Suéltala, suéltala, suéltala ¡Esa es! ¡Perro! ¿Qué es eso? Bro ¿Qué es eso, bro? Pero si no, si no querías No me hubieras dado nada, hermano La neta ¿Qué? ¿Sólo me defiendo con esto? A chuparla, entonces Me voy con esta arma, amigos Solo puedo usar esta arma Lo que me faltaba Lo voy a intentar, eh Por Clombo, la neta ¡Yep! ¡Vale! ¡Uh! ¡Ah, no me jodas! ¿Qué onda, bro? ¡Muérete, muérete, por favor! Me diste la vida Me diste la vida, hermano Me diste la vida Gracias Neta, te quiero, bro Ahora sí, mi Clomis No me jodas, hay una a aquel lado Tiene que estar aquí 100% el ratón Oye, bro Tienes que salir de ahí ya ¡Ah, que me subió! ¡Por Clombo! No me jodas Aquí que no haya gente Aquí que no haya gente Gracias, gracias Uy, hay una acá abajo, eh ¡Oh, tía! ¡Por Clombo! ¡Por Clombo y sus amigos! ¡Por la familia Clombo! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡Por Clombo! ¡No me jodas! ¿Qué estoy haciendo en esta partida? ¡Joder! ¡Por Clombo! Esta la gano, chicos Por Clombo todo Yo daré mi vida por Clombo, güey La neta, güey Clombo, no te decepcionaré ¡Clombo! ¡Vamos! ¡Por mi Clombo! ¡Ey! Clombo siempre supo que iba a ganar Siempre lo supo, güey ¡Por mi Combo! ¿Cómo se llame? ¡Te quiero! A ver, chicos Estoy viendo que en esta ubicación está... ¡Oh! Es verdad En esta ubicación aparece 100% Esta vez lo haremos 100% No creo ganarla Porque ya hicimos una buena victoria Y ya estoy despreocupado Pero vamos a intentar una vez más ¡Clombo! ¡Cuánto tiempo, hermano! Mira, mira lo que tengo para ti Mira, mira, mira Chiquitín Disfrútalo Disfrútalo Disfr... Bueno, esta no la voy a agarrar Vale, dame otra vez Mira, mira Aquí, 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 aquí Ya, toma más Toma más, toma más Alimítate bien, pana Alimítate bien Todo menos un sniper Todo menos un sniper Todo menos un sniper Bueno A ver, bro Te voy a dar esta Toma, cómete esta O sea, el arma Dale Una escopeta A ver, una escopeta Está bien Una escopeta está bien Estornuda, estornuda, estornuda Ahí va, ahí va, ahí va Sí, sí, sí Qué grande Qué grande Toby, te quiero Toby, te quiero, güey Qué grande Es enorme, eh Dame un segundo, Toby Voy por comida Tenemos más cosas, amigos Vamos a llevárselas ¡Toby! Uy, ¿eso legendario qué es? Veste ¿Y esto dorado? Eh, chat ¿Creen que esto dorado Lo sacó Toby? Tiene que haberlo sacado Toby, ¿no? A ver, una en el chat Si esta arma la sacó Toby Dos en el chat Si creen que no Sí, 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 sí Ok, perfecto Vale, yo me la llevo Chat, yo me llevo esta arma Porque Toby me la dio O sea, me la dio No me la dio a mí Pero me la dio ¡Toby! Toby, Toby Mira, mira, mira Esta arma no es mía Es tuya Cómetela Dale, guacho Esa es Estornuda Que bien de la zona No seas mamón, Toby A ver, te doy metal Entonces Mira, mira, Toby ¿Te gusta el metal? Yo sé que te encanta, Toby Eres Iron Man ¡Esa es! ¡Para adentro! Dame arma Dame arma, Toby Escúpelo ¡Dale, Toby! ¿No te gustó? A ver, te doy un poquito De ladrillo Dame una armita No seas malo ¡Una armita, Toby! ¡Una armita, Toby! Esa es Perro ¿Qué es eso? ¡No, Toby! ¿Pero qué es eso? Bueno, me la llevo Gracias, Toby Te quiero Vale, chicos Ahora sí que sí Tenemos un loot Decente, güey No me jodas ¡Ey! Asqueroso Güey Rompió mi automóvil ¡Cuidado! Perdón Me voy Ya Avanza, carro Avanza Viene un esperma Atrás de mí Eso va a estar más jodido Que mi vida Viene a por mí No sé si viene a por mí Pero Sí, güey Viene a por mí Tengo una lancha Abriéndome ¡Ay! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Déjame en pos! ¡Pues, por favor! Gracias, güey Sí, hay que unir fuerzas Hay que unir fuerzas Hay que unir fuerzas Lo destruimos ¡A chuparla, perro! ¡A chuparla! ¡Lárgate de aquí, perro! Viene el otro Era broma, güey Éramos amigos, ¿no? ¡Por clamo! ¡Clamo! ¡No te he fallado!